¡Gracias! 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 a los planes, que achaba hasta el que le ponía, las tapas eran los planes. El otro día llevé a mi niño arqueológico de él, que había una situación laboral tan delicada, que había un mono en la puerta, cortando las entradas. No me acuerdo cuando era pequeño, que mi madre me echaba en la cuna, y para donde me cantaba, una nana a la luz de la luna, que empezaba cantando así. Pero el otro cuando se animaba, y terminaba dando berrido, y yo estaba como la noada. No, 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 mami, no me des sordo, oh no, mami, me faltan pa' ti. Todos los días esto es la cocina, y luego el muchacho. Y ustedes ya pasan y avanzo, y vas a tu cuerpo. Muchas zanahorias, abrió cantidad, muchas papas gordas, hierba buena más. Música 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 La música de los modernos que hacen hoy en tibia no tienen ni letra, se llevan con un vestibillo cantando los discos de cada hora y media, pasa algo tan repetitivo, lo que hay que tener en el mundo la vergüenza. Música Yo no entiendo demasiado de esas cosas de los internet, Música Nunca me han interesado, ni los windows ni los messages. Música Ahora mi mujer le ha dado, por sentarse en el ordenador. Música Y de un tiempo a esta parte, estoy un poco mosqueado, yo no. Música Yo confío en ella, pero me ha dicho una cosa, que he pasado la noche en vela. Música Música No vaya a pensar mal, que yo te quiero a ti. Lo que pasa es que ese hombre, me pone una cosita que te te interesa, y finalmente no me puedo resistir. Música Yo me acompensó, yo me acompensó, o grito a poco, te lleva a eso. Música Para vivir la vida, la rumba es lo mejor, que es lo mejor, siempre hay una rumba, para cada pasión. Que yo no quiero dinero, yo lo que quiero, de los gustitos, los gustitos para vivir, ni más dinero, ni más dinero, yo solo quiero tener, de los gustitos, los gustitos para comer, para el conchadito, mi carito, con café, para el conchadito, mi carito, con café, para el conchadito, mi carito, con café. Si veo en la playa una rubia, le quiero llegar, y si la rubia me dice, y si la rubia me dice, y si la rubia me dice, y me da una vuelta, no sé por qué, no sé por qué, ni como quiso, ni como fue, hay que robo, hay que robo, hay que robo. La rumba siempre hay que cantar, aunque no tenga pa' vivir, para no llorar, cantar, cantar y ser feliz, si no te dejan, que ni como a cantar, si se unen este país, solo nos queda cantar, cantar y ser feliz, cantar y ser feliz, cantar y ser feliz, cantar y ser feliz. Cantar y cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!